En exclusiva para CNC Noticias, el alcalde y el gerente de Transcaribe anunciaron que la ANLA firmó la resolución para la excepción del IVA para los buses de Transcaribe, así que estos llegarán como un milagro del niño Dios la próxima semana a Cartagena. Efectivamente, el día de ayer recibí comunicación por parte del viceministro de Ambiente que dijo que uno de los operadores, Sotramac, ya se le fue dado el trámite del ANLA que hacía falta. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que firmen la resolución y la publiquen para nosotros tenerla y hacer efectivo así y que empiecen a venir los vehículos a más tardar la otra semana. Los buses serían transportados de la siguiente manera. Bueno, la empresa Buscar, que es la carrocera que está en Pereira, ellos tienen un proveedor que traen estos vehículos, estos vehículos no vienen en Camabaja, estos vehículos vienen, pues una persona viene conduciéndolos, tenemos 50 vehículos que son 32 articulados, que esto es muy importante porque recordemos que en la ciudad en este momento solamente contamos con 22, con estos 32 llegaremos a 54 articulados que obviamente oxigena la troncal y 18 bucetones que nos van a servir para abrir nuevas rutas alimentadoras. Se implementarían rutas específicas en sectores, por ejemplo, de la Universidad de Cartagena, Piedra de Bolívar, faldas de la popa, entre otros. Cartageneros, veremos si tanta espera vale la pena.